Música Hola que tal muchachos como estan? Yo soy Frank Y yo Alejandro Y nosotros somos Leyenda Z Y bueno El día de hoy El día de hoy vamos a hablar Espérame que pinche cabello no me dejen más El día de coño Como Goku, niño Y hoy vamos a hablar de él El día de hoy vamos a hablar de Este nuevo evento llamado La aventura mística O sea, mystical adventure Este evento es donde Ustedes pueden sacar al Goku Y ahora le LR Así es, ya desde hace mucho tiempo Pues veníamos farmando este evento Tanto los rubis Los rubis sangrientos Como la princesa Y no sé qué En el castillo demoníaco En el castillo de Semeron De demonio Como ahorita la aventura mística Bueno, podemos tener un LR gratis Estos tres eventos Vienen de las ovas de Dragon Ball Para quien no sabía Así es Hay tres Bueno, son cuatro ovas Pero hay tres en específico Que son estas tres Si las quieren ver Son muy divertidas Son entretenidas, la verdad No son los volmadrazos Que nosotros recordamos No, porque son ovas Y son compendios De todo lo que ha sucedido O sea, de cierta parte de Dragon Ball Correcto Pero bueno En este caso Como saben Y las voy a dejar aquí arriba Está este Goku Para Franky Franky se los voy a dejar aquí arriba Así, imaginación No, no es cierto Está ese Goku Este Goku Ajá, el Goku El primerito Luego el segundo Y luego el tercero En tu cara Bien, eh Bien El primero El segundo Y el tercero Correcto Para que no nos vean A que ñojonchis Pero bueno Este evento en particular Nos tiene cinco stages Los cuales nos da Una piedra cada uno En uno nos dan Bueno, dos piedras cada uno ¿Dos? Vámonos Sí Uno que en cada dificultad Son diez piedras en total ¿No? Este Para sacar el LR Necesitan cincuenta medallas Que es una flojera Porque es horrible Como ya lo dijimos En el otro video Horrible Dropean bien bajo Muy bajo Muy, muy, muy bajo Entonces Ahí son cincuenta medallas Y aparte tenemos Este item Que es Run, Run No Run, Run Run, Run Run, Run Es que en Japón La R no suena como R es una R Es correcto Es correcto Colecto Es correcto Este Y ahí pueden comprar El Dark Knight Entonces les vamos a enseñar Yo voy a hacer el evento tres Tú vas a hacer también el tres O el tres Me voy a meter el cinco ¿No? Para que Para que sea algo diferente Orale Aquí la categoría necesaria Es Dragon Ball Seekers O sea los buscadores De las esferas Del Dragon Así es Como pueden ver Yo traigo un equipo De Ginyu Porque todos son Dragon Ball Seekers Yo traigo un equipo Súper variado Y bien campechano Y Bueno realmente El evento Bueno Todos los stages Están súper sencillos Muy fácil Lo único que sí Como ya les dijimos Es una joda Sacar todas las medallas Necesarias Oh sí Porque Pues se tarda mucho Sí La verdad es un evento Súper súper tardado Este Pero el LR lo vale Aparte de que hay muchas piedras Es Acaba el evento Veinticinco veces Hacer la Awaken Hay varias piedras Que sacaron este evento Entonces Y van a poder ver Van a poder ver El Ultra Super Ataque Listo De Goku Eh Con Arale Un millón cien Y en un equipo De nada De porcentaje Está súper bien Está padre ¿No? Súper súper bien Está padre Arale Norimagi Ajá Así se ha pedido La niña Sí Esa La niña Doctor Slum Es su papá Y bueno Este yo Acabé el evento Como vieron Me dieron Puro training item Y una Ni una Uy a mí me dieron Tres run runs Súper bien Súper bien La verdad Eso está chido Recuerden Necesitan 60 Para poder sacar Tres Elder Kais Así es Ahorita les enseñamos rápido Las quests De esta misión Para que vean Qué es lo que tienen que hacer Para sacar todas las piedras Y todas las rewards Y mientras trato Yo les voy a mostrar Lo que hay que hacer Para tener a este LR En 20 de 20 Miren Entonces Acabar el evento 20 veces El stage 3 El 5 Acabarlo 5 veces Y Intercambiar 20 20 Grandans Grandans Justo pueden Hacerlo para un Elder Guy Entonces es una Muy buena opción Hacerla Waken al personaje LR Y ¿Qué es? Acabar un evento Con SLR Ya que lo tengas LR Entonces Ahí les va chavos Como ya les habíamos Dicho Ustedes tienen que sacar Esta primer carta Con los 4 caminos abiertos En 10 de 10 Después la van a transformar En esta carta Que ven aquí Y Ya que tengan esta carta Sacarán 50 medallas Para hacerle El Awaken A la que ya vimos acá Que es LLR ¿Cierto? Muy bien Y Ahí está 10 de 20 Ahí está 10 de 20 Y ustedes van a tener Una segunda carta Igualita Pero sin los caminos abiertos En 10 de 10 Así es Entonces van a sacar Otras 50 medallas Así es Son 100 medallas en total Que es una mamada Sí Pero bueno Van a sacar 50 medallas Van a subir A esta segunda carta Igualmente a LR Y van a Entrenar Esta carta Que ya tienen en Rainbow O con los 4 caminos abiertos Con la otra carta Que solamente está En 10 de 10 Así es De esa manera Con los 2 LR Entrenándose juntos Van a poder conseguir Su carta Con los 4 caminos abiertos Y 20 de 20 Así es Entonces es una carta Que vale la pena Sáquenla Si tienen el tiempo La paciencia Y si no tienen un día Es de hecho Que mejor Es un LR gratis Es un LR que pega Bastante bien Y es líder de categoría Así es Pues eso fue todo Esto fue todo Por el día de hoy La verdad Un video sencillo Un video padre Pero recuerden Darle like Suscribirse al canal Comentar y compartir Por favor compartan Para que nuestro canal Siga creciendo Y les traigamos Más y más contenido Amigos Recuerden a los 500 Algunos de sus amigos O ustedes Van a conseguir Algún regalo Que les vamos a enviar Algún regalo Algo Algo También síganos En redes sociales En Instagram Constantemente Subimos posts Subimos historias Subimos en Instagram TV Les avisaremos También si Hacemos un Twitch O alguna transmisión O algo ¿No? Sí Posiblemente En el aniversario De hecho Hagamos Una transmisión En vivo Correcto De Summons Así es Y pues Esperemos que les gusten Nuestros videos Muchachos Y como siempre Ahorren piedras Adiós Adiós